Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el día de hoy vamos a reaccionar a esto que me pidieron y que como siempre para mí es un placer, un placer. Hoy que me encuentro solito, voy a reaccionar. Mi hermano, donde quiera que estés, te mando un abrazo y un beso, que después ves los videos. Vamos a reaccionar nuevamente. La primera vez que reaccioné a Los Prisioneros, pues ya tiene tiempo. Vamos a reaccionar. Comúnmente no reacciono a música porque luego tengo una de broncas con derechos de autor, pero pues vamos a... me lo estuvieron pidiendo constantemente y pues vamos a reaccionar a Los Prisioneros. Vamos a escuchar esta rola, como decimos en México a las canciones. Vamos a escuchar esta rola, que es el baile de los que sobran. Esto que es en vivo en el estadio o en el estadio de Chile en 1986. Ya llovió, ya llovió como decimos acá. Vamos a ponerle muchísima atención antes de empezar el video, como siempre. En la caja de descripción va a estar el link del video original para que se den una vuelta. Y pues, bueno, vayan a escuchar esta canción. Como siempre, pues bueno, lo voy a hacer con mucho respeto. Voy a hacer pausas. Sí, sí voy a hacer pausas. Voy a tratar de no interrumpir tanto, pero sí voy a hacer pausas. Entonces, pues vamos a darle. Si ven que está adelantado el video, es porque creo que están haciendo la presentación de cada uno de los integrantes. Nosotros nada más vamos a reaccionar a la canción. Vamos a comenzar. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes. Es otra noche más de caminar. De los que sobran, nadie nos va a echar de mal, nadie nos quiso ayudar de verdad. Vieron cuatro chicos, deben estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros valores y futuros y dejaron a mis amigos paseando piedad. De los que sobran, nadie nos va a echar de mal, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco los cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bueno, hasta aquí de lo que va a la rola, estoy tratando de entender. No sé si está hablando de la desigualdad que existe en las escuelas, que existe en la educación. Me refiero al hecho de que muchos de los que van a la escuela, pues obviamente no tienen las mismas posibilidades que el compañero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, pues en mi salón de clases había un poco de todo. Desde la gente que era pudiente, era una mezcolanza como de todo, había gente que era muy pudiente. Y había gente, había compañeros, había compañeras que pues vivían al día que sus papás económicamente no estaban solventes o que no tenían cómo solventar a veces los estudios. Y mucha de esa gente, de hecho, dejó los estudios y no pudieron terminar los estudios porque no había presupuesto. Voy a tratar de hablar ya casi al último porque no quiero interrumpir tanto la canción. Me parece una letra con un muy buen mensaje. Y estoy tratando de armar las piezas. Bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ningún, de los prometidos en los dos de juego. A otros enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo y ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedra. Al parte de los que sobran, nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La, 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 la. Ey, conozco los cuentos sobre el futuro. Ok Que buena rola, que buen mensaje el que tiene, un mensaje muy poderoso, el de esta canción Pateando piedras Si esta amigos, ahi estan los prisioneros, el baile de los que sobran, miren le puse ya mas Atención, obviamente le puse mas atención a la, a la canción, a la rola y me parece que Sobre todo por el año, por el año, por los años, en los cuales creo que se escribe esta canción Este, Chile pues estaba sumergido, estaba pasando por momentos bastante, bastante difíciles Este, y bueno, me pone a pensar, sobre todo cosas también que han pasado acá en, en México Con los estudiantes, digo, el ser estudiante desde siempre, sobre todo acá en toda Latinoamérica El aprender, el conocer, el saber mas, este, lo voy a decir como es, no, lo voy a decir como es Entonces, desafortunadamente gente que esta en el poder, pues nos quiere, nos quiere, y no estoy hablando de colores Y no quiero referirme a un solo color, o a un solo bando Hablo en general, nos quieren pendejos Entre, entre, entre menos leidos, entre menos aprendidos, entre menos conocimientos, eh, tengamos Entre menos indaguemos, entre menos conozcamos, eh, investiguemos, este, mucho mejor Mucho mejor, ¿por qué? Porque, pues, que, los que estén en el poder, así nos quieren, nos quieren pendejos y sumisos Y no estoy hablando de colores, y no estoy hablando de un solo color Estoy hablando en general Entonces, eh, para el estudiante, pues bueno El, el sistema educativo El sistema, el mismo sistema, pues bueno, hace De alguna manera Te, te limita Te limita, y también, y también, por ahí Por ahí también, el El Nivel social O socioeconómico En el que te En el que creciste En el que te desarrollaste Este, si vienes de una colonia popular Lo voy a poner así como acá Si vienes de una colonia popular Yo vivo en una colonia popular Una colonia en un barrio Bravo En un barrio bravo Sin embargo Donde, pues bueno, le tienes que chingar, güey Le tienes que chingar, tienes que trabajar Tienes que salir adelante Muchos de mis amigos Bueno, estudiaron Estudiaron Y Pese a las adversidades Pues bueno, algunos son licenciados Arquitectos Yo me dedico, por ejemplo A el arte Ya lo había dicho En 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 Otros videos Me dedico al arte Estudié artesénico Tengo Una carrera en arte Mi papá Mis tíos Se dedicaban al arte Pues bueno Igual también el arte Igual A rebelde, ¿no? Los vean como los rebeldes Del sistema, ¿no? Esos que Su cabeza Las tienen abiertas Esos con los que no puedes controlar Y bueno A lo que voy Es que muchos De mis vecinos Por ejemplo No tenían el poder económico Para solventar Los estudios Los Sus papás No tenían el poder económico Para solventar Los estudios De mis amigos Y muchos de ellos Desafortunadamente Optaban Por Mejor Trabajar Desde muy Jóvenes Desde muy pequeños Empezaron a trabajar A trabajar Y Bueno Hay mucha gente Que también terminó De estudiar O dejó de estudiar Por lo mismo Porque No había No había plata No había cash No había marmaja De valuados Como decimos acá Y mucha gente Que también estudiando Se dio cuenta Que Pues bueno Lo que estaban enseñando Dentro de las aulas Educativas Pues bueno Todo era Moldeado De una manera En donde Se ocultaban Muchas cosas Y que bueno También muchos estudiantes Han estado En pie En pie De lucha Esto en Latinoamérica Sucede Y ha sucedido Y va a suceder Cada ejemplo El 68 La matanza De Tlatelolco Donde murieron Miles de estudiantes También gente Que no tenía Nada que ver Murió Matanza El jueves El jueves De Corpus El jueves de Corpus Con el halconazo También estudiantes Que fueron También desaparecidos Y recientemente Los 43 De Ayotzinapa Estudiante Igual La rebeldía Y No por ser O sea Vaya Para el sistema Siempre nos va a ver Los va a ver Como rebeldes ¿Por qué? Porque pues Gente preparada Gente que se prepara Gente que está Constantemente En preparación Y pues como decía Al principio O sea Del color que sea ¿No? Me parece interesante Esta Esta Canción Porque yo mismo Yo mismo Cuando estaba estudiando Arte dramático Estaba estudiando Arte dramático Me acuerdo que Muchos de mis compañeros También Ahora hay más Información Ahora Tienes más Información A la mano Para bien O para mal Tienes Mucha información Antes no tienes Tanta información Tienes que estar Indagando en libros Con gente Mucha Censura Me imagino Quiero imaginar Que en ese tiempo De este video Y por las fechas Y la época Había mucha censura Mucha censura Sobre todo en Chile Todos los países Siempre ha existido La censura Sin embargo Ha habido Censura Sin maquillaje Y donde Acá Y bueno Desafortunadamente Ha habido mucho maquillaje Pero ya con el paso De tiempo Nos hemos dado cuenta De todo lo que Lo que Ha sucedido De todo lo que ha sucedido Me parece Extraordinaria A esta canción Me gustaría Poderla Comentar un poco más Se me vienen Muchas cosas A la cabeza Sin embargo Tardaríamos Muchísimo tiempo Mucho tiempo En Describir El mensaje De esta canción Es muy 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 poderoso Espero Les haya gustado Esta reacción No se les olvide No se les olvide Suscribirse De darle pulgar Arriba Decirme En la caja De comentarios A que más Quieren que reaccione Y pues bueno Es una canción Con un Mensaje Poderoso 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 De la desigualdad De la desigualdad De la desigualdad Que desafortunadamente Se vive En muchas partes De La TAM Muchas 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 Partes Y Bien Marcada Y bien marcada Y está bien Bien marcada Yo me acuerdo Yo me acuerdo Por ejemplo En la Cuando estábamos En la En la secundaria Tenemos un compañero Que Que tenía que caminar Muchísimo Para poder llegar A A A la escuela Tenía que caminar Muchísimo A la escuela Y siempre llegaba Sin Comida Sin Sin lonche Para La hora del receso La hora del recreo Y por ahí Nosotros como compañeros Hacíamos a veces Colecta Para poder Hacer que Él comiera Porque Está cabrón No llegaba Sin Sin haber desayunado Sin haber comido Y a veces Sin haber cenado Un día antes Y Pues nosotros Le dábamos de comer Porque Pues está cabrón No ir a estudiar Sin comer Y Sus papás Muy apenas Tenían para poder Solventar Gastos Si bien Es cierto La educación Acá En México Parte de la educación Es gratuita Pero pues aún así No Las distancias La comida Y todo eso A veces Llegaba sin Sin poder Comer algo Sin alimento En su estómago Pues nosotros Hacemos una pequeña Colecta Porque yo siempre fui De los que Creía Que Este Que por ahí Pues imagínate Sin todos Desganados Sin alimentos Sin alimentos No le entraba Nada en la cabeza ¿No? Pero pues bueno Él también lo hacía Porque pues tenía ganas Tenía ganas De estudiar Tenía ganas De chingarle De echarle Pa' adelante Pues nosotros Como compañeros Fue lo que pudimos Lo mejor Que pudimos hacer Por él Ahora pues Él está haciendo Su carrera Termino su carrera Y está chido Le va bien Le va bien Este Ojalá podamos Ayudar a personas Así La neta Yo siempre he sido De la De la idea De que el estudio El aprendizaje Es la mejor herramienta La mejor arma Para combatir Muchas cosas Mucha gente Que por X O por Y No pudieron estudiar Sin embargo Están En pie de lucha Yo siempre he dicho Que la verdadera revolución Es De adentro Hacia afuera Si no cambias tú No esperen Que los demás Lo hagan Pues ahí está amigos Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima